Pido para que Facebook me vuelva a tirar otra vez, mira Gladys, eso es lo que hay para ti, cuando te sigas metiendo con los niños y haciéndote la graciosa, ahora tíralo para YouTube, tíralo para donde te dé la gana, así normalmente, tíralo para donde te dé la gana, que ella viaja conmigo a todas partes, ¿ok? Ella viaja conmigo a todas partes y para esto tenemos papagala abogado, tenemos papagala abogado, de eso un respetón, bueno Nancy te doy con un par de celulares, o Nancy, o Nancy es amigo de hace años, ¿quién es esa Gladys? Gladys Batulé, la que siempre se está metiendo con los niños, mírenla aquí, la que le desea la muerte a mi papá, esa es Gladys Batulé, la que le desea la muerte a los niños, la que se mete conmigo, la que le desea la muerte a mi papá, todas esas cosas, y lo que le estoy diciendo a ella es lo mismo que le dije a la oficial que atendió el caso de ella, de pedofilia, mis armas tienen permiso, tengo permiso legal para usarlas y quien se acerque a mis niños,